qué onda amigos cómo están el día de hoy vamos a grabar este recorrido nocturno en la tvs running 250 2024 vamos a ver cómo nos va encontramos tráfico a ver que nos encontramos allá afuera vámonos voy a procurar no hablar mucho para que disfruten el vídeo pero pues ahí les voy explicando un poco en el recorrido no y miren la iluminación de una vez estamos viendo cómo se comporta la iluminación en la noche y ahora sí amigos ya estamos aquí vamos a dar una pequeña vuelta nocturna para ver para que vean más que nada ustedes cómo se comporta esta running en cuanto a iluminación sonido rebases todo eso y más que nada disfrutar nada más ahorita salimos nada más a grabar no tengo ningún compromiso entonces es disfrutar la noche la tranquilidad de la noche y sobre todo que no hace calor miren aquí podemos ver las saltos cómo se comportan si se alcanzan a ver el cambio para que más o menos vean cómo se comportan las luces de noche vamos ahorita vamos ahorita a incorporarnos a periférico y vamos a ver qué tal responde la ronin pero vamos a meternos aquí a carriles centrales para que vean para que vean qué tal reacciona la fotito ahí va viene aquí a 90 kilómetros muy bien eh o sea no 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 sientes la moto forzada siente siente que venga de gran humanidad y mucho menos o sea la moto tiene bien se siente tranquila se siente suave una muy buena moto su carina y la verdad es que me encanta si tú estás viendo este video es una moto en la que no te vas a repetir es que a lo mejor el único que yo me encontré es que si me falta un poco de potencia ya por ese precio comparándola por ejemplo con la dos y la dos cincuenta que trae veintisiete caballos cuesta prácticamente lo mismo o hasta menos y esta que trae los veinte caballotes pero cuesta un poquito más ¿no? entonces ahí es la decisión de cada uno de ustedes de cómo nos vienta cómodo y más que nada el look el estilo de la moto es lo que te va a hacer reducir tu compra porque si se llama otro más que por el motor que te guste cómo se va la moto para mí es una moto que ya ha visto más la sección y no por la rata sino la gente a la gente le gusta más por lo general esta moto pienso yo ¿no? cómo se ve aquí vamos a incorporarnos otra vez a laterales y vamos a ir hacia Calle Dorado a dar una pequeña vuelta cómo ven a ver qué tal se comporta bueno aquí aprovechando mi nombre es Andrés llegaron conmigo y me gusta hacer videos como han visto ya de bicicletas de montaña de motos ahorita que me ha gustado mucho y también de coches propiamente voy a hacer videos de coches pero también de motos porque mañana ya te va esta tula con tu nuevo dueño y ustedes dirán me gustó además me gustó porque la venden y no hay ninguna de esas la respuesta la verdad es que la vendo para a lo mejor poderme comprar una de cilindrada más alta pero no porque no me haya gustado o porque me haya decisionado la moto para nada vean acá agarra bien se maneja bien frena bien suena bien ilumina bien y parece que frena todo verdad entonces la vendo más que nada por dar a lo mejor ese ese salto pero de eso a que sea porque no me gusta claro que no el único pero que le podría poner a esta moto sería no como moto sino como marca que no tienen un buen valor reventa ese es el pero que yo le podría poner a esta moto si que no es como una Honda una Yamaha que te la te la pelean la verdad es que te la pelean no les bajas del precio y te la pelean te lo dan y en esta moto pues es más difícil porque te regatean mucho gracias a dios parece que la persona que se la va a llevar mañana es una persona derecha que ya no me quiso regatear más y se fue a buen precio yo también me dedico a me dedico a la compra y venta de vehículos de fotos y algunas otras cosas lo que salga pero ahí andamos a la orden va a haber probablemente nuevas fotos que yo les haga review para el canal pero que también les diga yo si la si la estoy vendiendo saben para que ustedes estén enterados y no nada más sea eso y no nada más sea eso entonces vamos aquí de regreso hacia periférico si tú estás por comprarte esta moto y no te convence si a lo mejor le va a faltar fuerza más que fuerza lo que yo podría decir que le falta a esta moto sería la última velocidad eso es lo que yo podría decir que le falta la moto pero de ahí afuera que le falte algo en cuanto a el lado está bajada las llantas me parecen bastante buenas no me ha dado falla de que se desgaste rápido bueno llevo tres mil kilómetros pero de que se resbalde de que el componente necesita de nada calidad la verdad es que no han salido bastante buenas por otro lado todo este una aplicación digital que lleva aquí muy buena muy bonita digital que marca todo ya lo habíamos comentado del otro lado que marca el tanque de gasolina te marca las revoluciones la velocidad la hora tu trip A, trip B tu horómetro también te marca las velocidades de granadas los dos modos de protección que es del urban de lluvia todo lo ven entonces la verdad es una moto que yo me enamore me encantó oficialmente ya tengo ahora me encantó la automadora que es el como cala la verdad es que cala bastante bien para el motor que lleva a la última ciudad vamos a necesitar la mano super super bien el aeronarios tiene que llamar como 250 antes de haberlos aprovecharemos pero al venir a una segunda puede circular por lo menos del centro de México en todo el lado ya que aquí viene el mismo 250 para circular en la calle en México ya sea circuito, turibusto, espérico, si, entonces, si tú, los motores que te voy a circular, no vas a poder circular, me gusta mucho, todo el mundo, ya que es uno de los, táncreas de tránsito, auténtico alto, física abusiva, y, tengan mucho cuidado, con los policías, lamentablemente, hoy en día, no puedes confiar, en ninguno de ellos, ninguno, a ver, ahí voy a punto, para que vean, a fondo, seguimos a fondo, ahí está, es una moto más rápida, la verdad, pero, tampoco busca hacerlo, es una moto bonita, económica, de buen aspecto, se ve más grande, a mí siempre me han dicho, en todo momento, me han dicho que parece una moto, de más de, cuatrocientos decímetros cúbicos, porque se ve más grande, se ve imponente la moto, más de una, una moto chica, por así decirlo, pero en todo momento, me gustaron mucho, por último, suscríbanse, por favor, al canal, activen la, la campanita de comunicaciones, y les cometo que vamos a estar traiendo, buen contenido, buen contenido, probándolas, probando, probando carros, probando lo que se pueda pues, entonces, yo espero que me apoyen, y aunque ya no voy a tener esta motita, tengo todavía dos videos por sacar, que es este, y otro, de un review completo, y a lo mejor, otro manejando en el día, en el tráfico, para que vean como se comporta en tráfico, entonces, no quiere decir esto, que yo ya no voy a ser parte de la familia TBS, me encantaría, si yo pudiera, armarme, la moto de, la nueva que viene, la nueva TBS, la, la Apache 310, la Naked, me parece que va a llegar en, en más de 100 mil pesos, pero si se pudiera armarmela, como no, como no, no me arrepiento de la TBS, hasta ahorita todo salió bien, buenos acabados, buenos componentes, buen material, se siente, la, vaya, la moto se siente bien hecha, se siente una moto de, de mayor precio, cuando no, no lo es, es una moto, económica, la considero todavía, de un rango económico, de menos de lo que me interesa, hay unas, unas amigas de la vida nocturna, y, pues si, es lo único que, que considero yo de la marca, buenas cosas, lo que les decía, el valor de reventa, pero de ahí en fuera, estaba bien, y pues gracias amigos, por este video, les agradezco, si se quedaron hasta el final, como les decía, suscríbanse, y muy importante, si quieren seguirme, en mi, Instagram personal, Andrés Ocampo, guión bajo, así, Andrés Ocampo, guión bajo, es como me llamo, en mi Instagram, voy a seguir activo, en el grupo de TBS, en los grupos de motos que pueda, como Garof Reviews, Andrés, su servidor, y, si alguien está viendo este video, y gusta, prestarme algunas, de las motos que tenga, para grabar, yo feliz, yo contento, que me la presten, grabamos un día, sin problema, y. 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 Gracias Y entonces ya para despedirnos de este video Les agradezco Si se quedaron hasta el final Suscríbanse Y van a venir Muy buenos videos TBS Running 250 2024 Recomendada 100% Recomendada Como de que no Y es más vamos a darle un acelerón aquí Como la ven A ver vamos a verla Ahí está Mírenla Mírenla nomás Muy buena moto Vean que chula Vean como se ve Si te la vas a comprar no te vas a arrepentir Muy bonita Económica de gasolina Sencilla en lo que cabe Pero trae todo lo que necesita En carretera ya te queda de ver un poco Pero en ciudad Bastante Bastante bien Y pues eso es todo amigos Muchas gracias Garok Reviews Y suscribanse Suscríbanse